Buenas, bienvenidos al video. En este video continuaremos hablando sobre la piscina de tus sueños, en lo que quedamos la última vez. Bueno, no fue tan grave, la sangre no llegó al río, porque supieron aprender de la experiencia, fueron capaces de reconducir las situaciones negativas, pero también aprendieron a Tortas que tener una empresa sin saber interpretar sus cuentas financieras y sus indicadores básicos es como seguir el estado de salud de un paciente sin saber interpretar su analítica básica. Encuentro muy acertado este símil, le interrumpo para transmitirle lo mucho que me interesa lo que está diciendo. Supongo que cuando dices analítica básica, Fortu, te refieres a los famosos glóbulos rojos, al azúcar, al colesterol y a todo eso que a todo el mundo le suena. ¡Exacto! Casi todo el mundo sabe interpretar estos análisis, sobre todo si aparecen asteriscos cuando los valores se salen del rango normal. Ya veo, le digo con una sonrisa. Pues bien, de forma análoga, creo que no debería existir ningún directivo o propietario de una empresa que no sea capaz de analizar los estados financieros básicos. Todos ellos deben estar capacitados para evaluar la evolución del estado de salud económica de su empresa, aunque no formen parte del departamento financiero. Para lo más complejo y especializado, es lógico que se recurra al especialista, pero no para lo más elemental. Para lo básico, te recuerdo que la cartulina, resumen, es más que suficiente. Este encuentro me está resultando de lo más interesante. Me alegro de que vayas pensando que esto de haber venido por aquí puede acabar mereciéndote la pena. Relacionado con la historia de tus padres, Fortu, no recuerdo quién dijo algo así como que, con el pomposo nombre de experiencia, llamamos al conjunto de errores que vamos cometiendo durante nuestras vidas. Una nueva cita muy acertada, chico. Dices justo lo adecuado en cada momento. Veo que tú también haces honor a tu nombre. Muchas gracias, Fortu, exclamo satisfecho. Ya sabes que los padres se esfuerzan porque sus hijos se formen en aquello que consideran carencias personales. Por ello, insistieron tanto en la necesidad de que yo adquiriera formación básica en disciplinas financieras. ¿Qué edad tenían cuando fallecieron? 65, 35 más que yo. Pero preferiría no hablar de ello ahora, si no te importa. No quisiera ponerme triste de nuevo, recordando episodios amargos de mi vida. Pues yo, ya que ya estoy agobiado con una sola carrera, le digo cambiando de tema velozmente, no me imagino lo que debe ser estudiar dos a la vez. Veo que mi padre tiene mucha razón cuando dice que eres un genio. Imagino que las tardes te las pasabas estudiando. Bueno, las tardes las tenía que dedicar a la natación y a entrenar con el equipo de Waterpond. Y los fines de semana me resultaban muy útiles para ir con chicas, una de mis grandes aficiones en mi época de estudiante. La musculación por el entrenamiento y el sentido del humor eran mis dos grandes armas de seducción. Me dice poniendo cara de pícaro. Me parece increíble, le digo asombrado. Pues ya me explicarás cuál es el truco para cursar dos carreras sin estudiar apenas. El truco ya te lo he dicho. Encontrar la fórmula para retener los conocimientos básicos necesarios sin tener que memorizar muchas cosas. Es decir, la estrategia contraria a la que seguía tu madre. Yo no lo veo tan fácil. Me atrevo a discrepar un poco. Hace unos días justo, tu padre me llamó para explicarme que los exámenes de las asignaturas de contabilidad y finanzas, los cuales tienes programados para dentro de 15 días, te estaban generando tanto estrés que tenías unas pesadillas tremendas. Me informó que te había llamado por eso. Le digo resignado. Me explicó que te pasabas las noches gritando y repasando listas de nombres, como ingresos, cobros, beneficios, tesorería, fondos, deudores, pagos, costes, gastos, debe haber acreedores, proveedores, amortización, activos, pasivos, resultados, reservas, ratios, rotaciones, rentabilidades. Sí, eso me dicen cuando me levanto. Parece ser que me paso la noche hablando y dando vueltas en la cama. Tu padre me dice que mientras duermes, gritas cosas como, Eso es un coste variable, no, perdón, es un coste directo, no, no, creo que se trata de un coste de la venta, lo siento, no lo sé, esto es un lío. O cosas como, la razón por la que el dinero en cuenta corriente es menor que el beneficio es, es, no lo veo, lo siento. Menos mal que no me graban. Le digo un poco avergonzado. Por la noche, todo se ve especialmente difícil. Añado, intentando que se considere como un atenuante. Me dijo que tu preocupación pone de manifiesto que confundes los conceptos y que te parece todo más complicado de lo que realmente es. Me reconoció que se siente incapaz de ayudarte, algo que resulta aparentemente paradójico. Sabiendo que está considerado como uno de los mejores expertos en la materia. Y que esa incapacidad para ayudarte le está ocasionando, además de una frustración personal, discusiones con tu madre. Lo estamos pasando mal, efectivamente. Estoy tan preocupado que hasta estoy considerando el tomar pastillas tranquilizantes. Quizás los nervios me producen un bloqueo mental que no me deja ver las cosas claras. No necesitarás tomar ansiolíticos de ningún tipo. Verás que cuando descubras que las cosas son mucho más sencillas de lo que crees, te relajarás. Observarás como el grado de inclinación de la pendiente se va reduciendo hasta llegar a convertirse en una bajada placentera. Todo esto suena muy esperanzador, opino. No está solo justo. Mucha gente se desanima tras varios intentos de entender las cuentas financieras y la forma en la que el dinero circula por la empresa. Unas veces por exceso de terminología, otras por miedo a los números y otras por carecer de un modelo conceptual simplificado. Todo esto es muy reconfortante, pero debo confesarte que sigo un poco escéptico. Tú lo ves todo muy fácil gracias a tu gran capacidad. Tengo que decirte que discrepo totalmente con lo que acabas de decir. Si nos midieran la inteligencia, ahora mismo apuesto a que me ganabas de paliza. Recuerda que eres el clon de tu padre. Además, seguro que me superas en memoria y en capacidad para mantener la atención. Estás completamente seguro de ello, Fortu. Veo que tu padre no te ha explicado mucho acerca de mis problemas de aprendizaje, derivados de mi hiperactividad. Este es un problema que vivo muy de cerca, le explico. Mi hermana pequeña, caridad, que en septiembre cumplirá nueve años, tiene un retraso escolar del cual estamos buscando su causa. Aunque hay gente que opina que podría ser consecuencia de un trastorno por déficit de atención. Lo sé justo, tu padre está muy preocupado y me ha pedido que les asesores sobre qué hacer. Cuando tengo un problema empresarial complicado, le llamo yo. Pero si él tiene un asunto médico que le preocupa, me pide ayuda. Siempre nos ha funcionado nuestra complementariedad. Recuerdo que un cirujano amigo tuyo me quitó el apéndice. Y todo fue perfectamente. ¿Qué les has recomendado sobre el tema de mi hermana? Les he dicho que al igual que ocurre en la empresa, lo primordial es tener un diagnóstico acertado para no equivocarse en el tratamiento posterior. Las decisiones deben basarse en un análisis correcto de la información. Estoy de acuerdo con la reflexión genérica, pero seguiremos hablando de este mismo tema en nuestro siguiente video. Sin más que decir, les quería agradecer por ver nuestro video. Esperamos que el video les haya sido de mucha utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos.